Vamos con 3 noticias, empezamos por 2 de Leo Messi. Lionel Scaloni elogió este lunes la madurez futbolística del delantero del Paris Saint-Germain Lionel Messi a quien consideró mucho mejor jugador ahora que antes. Antes era impresionante, se pasaba a quien sea y hacía lo que quería con la pelota. Y ahora entiende mucho más el juego, afirmó el técnico en una entrevista exclusiva difundida en las redes sociales de la finalísima Copa de Campeones Comebol UEFA. El seleccionador del albiceleste consideró que futbolísticamente Messi ha mejorado un montón. De contrario lo sufrí jugando y siempre perdimos, y de compañero siempre me llevé bien con él antes del Mundial 2006 y todo el trayecto, relató. La finalísima enfrentará en el estadio Wembley de Londres, Reino Unido, Argentina, campeón de la última Copa América y a Italia, último ganador de la Eurocopa. Consultado acerca de su expectativa frente a este desafío, se refirió a la escuadra italiana como un gran rival y destacó que de haberse clasificado al Mundial sería candidato a ganar la Copa. Sin duda que es una de las mejores selecciones del mundo, con una cultura futbolística increíble y una admiración, creo que es mutua, señaló el director técnico argentino. Para nosotros, agregó, es una linda prueba sobre todo pensando en lo que va a venir y, bueno, esperemos que salga bien. Entre los convocados para el plantel argentino figuran, además de Messi, Di María, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez y todas las grandes figuras del albiceleste. La nómina de los sudamericanos contiene 29 futbolistas. Por tanto, estas son las palabras del seleccionador argentino. Sobre la pulga, otro que ha hablado de Leo Messi ha sido un histórico de la selección. Messi ha tenido una temporada en el Paris Saint Germain y los que le conocen saben que su adaptación tras salir del Barcelona ha sido complicada. Está por ver la mejor versión del rosarino en el Parque de los Príncipes. De hecho, Carlos Tevez ve dos Messi completamente diferentes. Veo dos Messi completamente diferentes. Uno cuando está con el Paris Saint Germain y el otro cuando está con la selección. Veo que está más contento con Argentina, explicó en ESPN. El Apache estuvo 11 años en la albiceleste hasta 2015. Participó en tres mundiales y cuatro Copas América. Por eso conoce bien al de Rosario, que vuelve a la concentración de Argentina para disputar la finalísima ante Italia. La Copa América 2021 fue un soplo de aire fresco para Messi con Argentina. Mientras, la eliminación en Champions con el Paris Saint Germain ha sido un duro varapalo, que reconoció el 10 en una entrevista para TIC Sport. Por tanto, así le va a Messi con Argentina. Vamos a hablar ahora de uno que podría ser compañero de Messi en el PSG la próxima temporada. A sus 24 años, el joven atacante Christopher Kunku ha completado una brillante temporada con RB Leipzig. Llegado a Alemania en verano de 2019 desde el Paris Saint Germain a cambio de 13 millones de euros, el galo ha sumado un total de 35 goles y 20 asistencias en 51 partidos oficiales que ha disputado. Vinculado ahora con varios de los equipos más importantes de Europa, el parisino no ha dudado en abrir la puerta a la posibilidad de regresar a su ciudad para enfundarse la elástica del equipo que le vio nacer. De este modo, el jugador ha señalado en rueda de prensa que el Paris Saint Germain es mi casa, es el club de mi corazón. No cierro ninguna puerta en el fútbol, todo es posible. No cierro ninguna puerta en el fútbol, todo es posible. Lo he hecho antes de añadir, es halagador que los grandes se interesen por mí. También me halaga que mi club esté haciendo todo lo posible para mantenerme.